Hola a todos y a todas, hoy continuamos con recomendaciones para mejorar nuestra salud mental. Relájate, cuando disfruta de momentos calmados y respiras de forma adecuada, tu mente se relaja. Entonces las tensiones que puedes estar experimentando y el estrés disminuyen. Ponte objetivos para mantener una buena salud mental. Es importante que te plantees objetivos en tu día a día, metas alcanzables y prioridades. Es importante que sean metas realizables a corto plazo. Al principio, por ejemplo, beber un vaso de agua todos los días al levantarte. De esta manera te compromete si adquieres un hábito y poco a poco añades retos y nuevas metas a tu día a día. Las pequeñas victorias te aportarán una gran satisfacción. No te pongas metas inalcanzables o demasiado grandes al principio. Realiza una tarea, esfuérzate, comprometete a desarrollarla y poco a poco ponte objetivos más ambiciosos. Busca ayuda. A veces es complicado poner en práctica sus consejos. Las situaciones, el entorno, las habilidades personales pueden dificultar el deseo y la intención de cuidar nuestra salud mental. Si se te complica cuidar de tu salud mental, es importante que busque ayuda con profesionales. Recuerda cada semana poner en práctica alguna de estas recomendaciones. Si quieres este año tener una mejor salud mental.